Muchas son las personas que sufren el llamado estrés laboral. Esto puede deberse a diversas causas, pero en general todo está sujeto a una presión en el entorno laboral. O puede que incluso a una presión propia que te estás autoimponiendo. Y esto puede dar lugar a una sensación de preocupación constante, sensaciones de agobio, ansiedad y demás sensaciones negativas. Si sientes que este podría ser tu caso, te invito a que escuches este audio para relajar la mente y el cuerpo durante unos minutos. Ahora puedes desconectar de todo lo que hayas vivido en el día de hoy o de todas tus preocupaciones por lo que pasará en el futuro. Con esta meditación podrás mentalizarte para ver desde aquí y ahora la rutina o el trabajo como algo positivo. Como una oportunidad para tomar una nueva actitud desde este instante. Para comenzar, quisiera pedirte que cierres los ojos. Y que encuentres una postura agradable y un lugar cómodo para que nada ni nadie pueda molestarte. A ser posible, túmbate. Después, toma una respiración profunda. Permite que tus pulmones se llenen completamente de aire. Y después, suelta todo ese aire muy despacio, sintiendo cómo tu cuerpo se va relajando. Repite esta respiración profunda una vez más. Inhalando todo el aire que puedas por la nariz. Y después, exhalando. Ahora, realizaremos un ejercicio llamado relajación de Jacobson. Este ejercicio te resultará muy útil para liberar y destensar absolutamente todo tu cuerpo. Bien, para comenzar, quiero que tenses todo tu cuerpo. Cierra fuerte tus ojos. Cierra los puños y apriétalos. Estira y separa las piernas todo lo que puedas. Abre la mandíbula como si quisieras gritar. Estira tu cuello, los dedos de tus pies. Tensa todo tu cuerpo. Ténsalo todo cuanto puedas. Y ahora, suelta, suelta y relaja todo tu cuerpo. Cada músculo. Cada zona que antes tenías en tensión, ahora se afloja progresivamente. Y sientes un gran alivio que gradualmente te brinda un poco más de confort. Poco a poco, tu cuerpo vuelve a una postura de relajación. Si lo consideras apropiado y necesario, o si aún no te ha bastado con este estiramiento, repite el ejercicio una vez más y siente cómo la calma se apodera de ti al distender tus músculos. Muy bien. Ahora, simplemente, continúa relajándote mientras escuchas mi voz. En este momento, no existe nada más. Así que, quiero que escuches con atención y con imaginación el breve cuento que te voy a contar. Un ratón entró de noche en una tienda de alimentos. Olía a todas las cosas buenas que había allí dentro. La mantequilla. El queso. El chocolate. El pan. Así que, se levantó sobre las patas traseras, estirando el hocico y soltando un silbido de alegría. Hmm. Pero, ¿con qué debería empezar primero? Le iba a hincar el diente a un paquete de mantequilla. Pero, cuando estaba a punto de hacerlo, desde algún lado, le llegó el aroma riquísimo de la mermelada y desde otro lado el olor irresistible del queso. A punto de empezar a devorar el queso, le invadieron las fragancias del jamón. Y luego, las de las zanahorias frescas. Iba a echarle el diente a las probablemente sabrosas zanahorias cuando, desde algún otro lado, le llegó el aroma de las nueces. Y desde otro lado, volvió a oler tan rico a mantequilla. El pobre ratón corría de un lado a otro. Sabía y no sabía lo que tenía que comer primero. No podía decidirse. Todo tenía un aspecto delicioso. Y, de repente, se hizo de día. La gente entró en la tienda y echaron de allí al ratón. Y este, les contó después a los otros ratones que nunca jamás volvería a entrar a esa tienda. Porque, cuando quieres empezar a comer, te echan fuera. Este breve cuento, aparentemente infantil, esconde una moraleja que puede serte útil a la hora de funcionar en tu trabajo. A veces, la incapacidad para tomar decisiones y la falta de organización son nuestros peores enemigos. Por eso, no te dejes caer en la misma situación que el ratón y simplemente cuando toque hacer las tareas, comienza a hacerlas una por una. Y cuando lo hagas, olvídate de lo que te dirá tu jefe. Olvídate de la competitividad. Olvídate del tiempo. Simplemente, trata de hacerlo lo mejor que puedas, sin olvidarte jamás del optimismo y la actitud. Y te aseguro que todo irá bien. Tómate la vida con un poco más de humor, con un poco más de calma. Y esto no significa hacer las cosas mal o no rendir. Cuando le damos demasiadas vueltas a las cosas, ya sean pensamientos como madre mía la que me espera hoy en el trabajo o como fulanito lleva más tarea avanzada que yo, seguro que mi trabajo no es tan bueno como el suyo. Con esos pensamientos perdemos nuestro tiempo y nos ponemos nerviosos sin sentido, ya que esos pensamientos catastróficos son completamente inservibles. Así que, sé productivo o productiva y desecha lo inservible. Desecha esos pensamientos y simplemente ocúpate de ti. Mantén tu calma interior. Mantén la seguridad de que eres capaz y en que todo te va a salir bien y simplemente haz. Recordar la frase más vale poco y bien que mucho y mal también puede ayudarte. Está comprobado que las prisas no son buenas. Así que, no debes preocuparte más de lo necesario. Procura hacer las cosas de la forma más productiva y eficaz olvidando la presión del reloj incluso la de tu jefe. hazlo como si fuese un juego un juego para ti mismo para ti misma en el que tienes que ir superando niveles para obtener una recompensa. y esa recompensa se llama realización. Se llama satisfacción. Se llama paz interior. Encuentra la motivación que en algún momento perdiste porque está ahí. Solo que a veces vivimos con el piloto automático y no somos capaces de encontrarla. Y cuando sientas esto y cuando pongas una actitud positiva y sepas que lo estás intentando que te estás esforzando todo irá bien. y si en algún momento sientes que la situación te sobrepasa recuerda esta palabra respira simplemente respira un par de minutos de reloj en respirar y en dejar la mente en blanco y simplemente vuelve a comenzar. Reinicia. Respira de modo lento y profundo unas cuantas veces intentando relajar tu mente y concentrándote en tu respiración. De este modo obligarás a tu corazón a latir más despacio y se reducirán tus niveles de ansiedad. Y cuando llegue el momento de actuar disponte a disfrutar de todo el proceso. de tus compañeros de trabajo del cumplimiento de tus objetivos de sentirte afortunada o afortunado por tener empleo por poder tener alimentos que llevarte a la boca. disfruta de todo eso. Y ahora vuelve tu atención al presente a tu respiración y a tu cuerpo relajado. relaja tu rostro elimina cualquier expresión facial que puedas tener. En este instante estás en paz y no tienes de qué preocuparte. Ahora quiero pedirte que pongas tu atención en una imagen. La imagen de ti mismo o de ti misma saliendo de tu trabajo. Quiero que proyectes con tu mente el momento de desconexión que te tomarás al llegar a casa el próximo día que salgas de trabajar. Planea un buen rato agradable para ti de relajación y de bienestar. Piensa en ese baño de agua calentita que te darás al llegar a casa y lo que harás posteriormente o en esa película que tantas ganas tenías de ver mientras cenas algo delicioso. O que pienses en el momento de relax que te tomarás leyendo un libro de tu gusto con la luz acogedora de tu hogar. Puedes imaginar también que ese día dormirás de maravilla. que dormirás ocho horas reparadoras que te permitirán estar en plena forma para el día siguiente. Quiero que planees todos esos momentos para ti que lo hagas especial porque también es importante que te dediques tiempo. Es importante que saborees tus momentos preferidos. Así que quiero que lo visualices. Visualízalo con cada detalle. Imagina el entorno y explóralo con tus sentidos. Tómate el tiempo que necesites. Tómate con cada detalle. Tómate con cada detalle. Amén. Y si ya has visualizado tu día, comprometete a hacerlo realidad el próximo día, a disfrutarlo plenamente, a integrar todas estas palabras, todo este audio. A integrar esta nueva actitud. Cree en ti, ya no hay nada que te detenga, ya no hay nada que te detenga o que te haga sentir mal, y recuerda, respira. Y ahora, puedes seguir relajándote si lo deseas con la música de fondo, mientras me despido de ti, y te mando un fuerte abrazo, lleno de energía positiva. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video